tipificados, pues lanzar reivindicaciones que sean conquistables. Pero evidentemente, en este nuevo marco de lo social invisible o invisibilizado, esas relaciones laborales, como todos entendemos, esa contractualidad clásica, no existe, es de otro tipo. El contrato es, si queremos, un contrato dentro de los sistemas de gestión de la propia metrópolis. La fábrica y el contrato de la fábrica es la metrópolis y el contrato ciudadano o sindical ciudadano que podemos entender en la metrópolis, que es la antigua fábrica, es decir, como la ecología fundamental de la producción. A partir de ahí, las oficinas de derechos sociales, para que, como digo el nombre y la mayoría seguro no tienen idea de lo que es, que es una red de oficinas, de espacios de encuentro en torno a problemas laborales, problemas laborales entendidos para gente migrante, para gente con y sin papeles, mujeres, hombres, precariedades invisibles de las ciudades de todo tipo, de vivienda, de renta, de salud, incluso de muchas de las cuestiones que se nos pueden aparecer en ese chupe de derechos que se produce como constantemente, pues es una red de dispositivos que se da en varias ciudades del Estado, en algunos sitios incluso no se llaman ni siquiera oficinas de derechos sociales, podríamos decir que es un estilo de trabajo en torno a este sindicalismo de corte social, que a través de dispositivos, por ejemplo, como clases de castellano, asesorías jurídicas y otro tipo de elementos, donde fundamentalmente los centros sociales son como la sede de este tipo de trabajo, centros sociales ocupados, alquilados, que nos podamos imaginar y que muchos conocéis, como es aquí la Casa Invisible y la propia oficina que está en la Casa Invisible, pues tratan de generar esos dispositivos de encuentro que estén o al menos cubran esa primera fase, es decir, de hacer encontrar o encontrarse o servir de punto de encuentro de todas estas realidades productivas sin privilegiar, por ejemplo, como hace el sindicalismo tradicional, a ninguna de ellas, es decir, como idea general. Lo que sucede evidentemente es que estos mecanismos, lo que están dando, lo que están sirviendo de cobertura, fundamentalmente en el tema migratorio, y también en algunos casos, por ejemplo en Madrid, en Barcelona, no sé si aquí hay algo avanzado en ese sentido, también se da en otro tipo de realidades, como puede ser el trabajo doméstico y demás, pues están sirviendo como puerta de entrada para empezar a diagnosticar y a encontrarse a este tipo de realidades invisibles de la ciudad. Por lo tanto, yo creo que el debate central actualmente, que es una cosa de una rapidez enorme, es poner en el centro el cómo reflotar el concepto de lo productivo teniendo en cuenta esta diversidad, esta nueva ecología del urbano con toda esa diversidad de las realidades del trabajo invisible, invisible, ¿no? Trabajo invisible que, por otro lado, es el trabajo central dentro de la realidad humana y, por lo tanto, de la realidad metropolitana. Y yo creo que, por citar solo como dos o tres elementos, así rapidísimo entre minutos, el hecho fundamental sería volver a recuperar algunos de los elementos que sirvieron al propio movimiento obrero para ponerse en el centro de ese viejo sindicalismo. Y el primer elemento del movimiento obrero, y casi el único que voy a citar, fue la capacidad de entender la autovalorización, ¿no? Es decir, autovalorización entendida como el momento en el que, a través de un malestar, el malestar que genera cualquier explotación, a través de ese malestar empezar a entender que existe un diagrama de poder, un diagrama de gobierno, un diagrama de problemáticas y también un diagrama productivo, en el sentido en positivo, en el cual el trabajo vivo, la función del obrero, como sucedía en la fábrica, es un trabajo importantísimo, determinante, sin el cual no funciona el sistema. Es decir, en la actualidad no solo se trataría, por lo tanto, de hacer ese análisis de dónde está y por dónde se puede amplificar el concepto de lo productivo, que es un trabajo de investigación y también de encuentro con los sujetos que estamos implicados en este tipo de realidades precarias, migrantes, de cadenas de cuidados, pues es todo ese tipo de becarios, todo ese tipo de trabajos, sin intentar analizar conjuntamente, cada uno desde nuestra posición, qué lugar dentro de esa cadena de valor ocupamos. Porque es fundamental conocer ese lugar que ocupamos para poder entender qué papel dentro de la labor de sabotaje, por decirlo así, tenemos. Entonces, esa sería como la última parte para definir así brevemente lo que podríamos entender por ese sindicalismo social. Entender cómo lo social no es un magma incomprensible, sino que tiene sus lógicas, tiene sus cadenas de mando, es una cadena, a su vez, productiva y cómo los sujetos que estamos ahí inmersos debemos analizar, investigar de manera militante, de manera activa, con intención de sabotear esa cadena de mando, sabiendo o a través de saber qué posición ocupamos y a través de esa posición que ocupamos aliarnos y encontrarnos de manera sindical, cogiendo problemas concretos, con gente similar y a partir de ahí lanzar reivindicaciones que se podrían articular en torno a derechos muy concretitos, que sean perfectamente escribibles en cualquier papel o en cualquier carta y articulados también sobre derechos de carácter más general, de carácter más global. Ahí es donde incluiríamos, yo creo, el derecho a cuidar y a ser cuidados como un elemento central o, por ejemplo, el derecho a la movilidad o al quedarse cada uno donde quiera estar. Derechos que, por un lado, pueden ser enunciados, importantísimo, yo creo que es fundamental poder enunciar qué es lo que queremos y, además, derechos que pueden tener carga utópica, derechos que, si se aplicasen, destruirían o arruinarían el ADN fundamental de las lógicas de gobiernos. Unos derechos que caminan entre lo posible y los derechos imposibles. Yo creo que esa sería como esos y otros muchos que podríamos decir, pero, bueno, por cumplir este y como luego hay debate, pues seguimos.